Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, Emisión Meridiana, en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Caraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias, Emisión Mediodía. Director del Instituto Nacional de Migración señala que Senadora Piedad Córdoba no está detenida, sino aclarando un proceso administrativo, mientras que el gobierno de Xiomara Castro se solidariza con la senadora colombiana. Ministerio Público inicia proceso de aseguramiento de bienes del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, por no justificar más de 10 millones de lempiras de su patrimonio. Capturan a sujeto que mantenía en cautiverio a dos hermanas menores de edad, para ultrajarlas sexualmente según la policía. Diputados nacionalistas consideran que para lograr transparencia en el proceso de nominación y elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hace falta proponer ideas descabelladas. En noticias internacionales, presidente de Cuba asegura que en ningún caso asistirá a la cumbre de las Américas. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión Mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Caraguá. Muy buenas tardes, Honduras, gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano, jueves 26 de mayo de 2022. Por supuesto, con toda la agenda actualizada del ámbito nacional e internacional, y como de costumbre, me acompaña Darío Bonilla. Buenas tardes, Valeria, a usted gracias por informarse con 11 Noticias, emisión Meridiano, a través de Canal 11, las frecuencias de Radiovisión Honduras y en el www.canal11.hn. Hacemos un enlace para iniciar las informaciones hasta San Pedro Sula. Gerlin Díaz ya está listo. Adelante. Vamos Luis. Muchas gracias, efectivamente, Darío, así es, tenemos noticias en el campo policial a esta hora del mediodía y que tiene que ver con la captura de un sujeto, el cual tenía bajo cautiverio a dos hermanas, las cuales eran menores de edad para estar abusando sexualmente de ellas, según las autoridades. A continuación, vamos a escuchar a la portavoz de la Policía Nacional, cómo se dio con el paradero de este sujeto y liberar a sus víctimas. La Policía Nacional en las últimas horas ha realizado importantes detenciones en esta zona norte del país. Dentro de esta se destaca lo que es la detención de dos personas por lo que son delitos sexuales. El primero es un sujeto de 48 años detenido. Este sujeto tenía una orden de captura pendiente por suponerle responsable lo que es el delito de privación injusta de la libertad y violación en su grado de ejecución de tentativa inacabada. Es en ese sentido que a esta persona se le dio detención en lo que es el sector de la aldea subirana en el municipio de Lloro. A esta persona ya se le requirió y tenía esta orden de captura pendiente de lo que es el 22 de marzo del presente año y será puesto ante las autoridades correspondientes. Esto en perjuicio de dos hermanas, de dos menores de edad, y el día de hoy ya ha sido puesto ante las autoridades correspondientes. ¿El sujeto las tenía en cautiverio a estas menores o las fractó o cómo era el modo de operar? Así es, esta persona tenía privada de libertad a estas dos menores de edad y los familiares al darse cuenta de la situación interpusieron la denuncia formal ante las autoridades policiales. Desde ese momento se comenzaron a hacer las diligencias necesarias sobre este caso para dar con el padradero a este sujeto. Esto es lo que ha informado la portavoz de la Policía Nacional. Este sujeto será acusado por varios delitos que van desde racto, según lo han informado las autoridades. Esto es lo más destacado en el campo policial a esta hora del mediodía. Vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Muchas gracias. Valeria Rojas tiene más información. Así es, Darío. Ahora hacemos un contacto con Giovanni Villalobos, que nos informa que el Ministerio Público ha iniciado el aseguramiento de bienes del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, que fue extraditado hacia los Estados Unidos por no justificar más de 10 millones de su patrimonio. Adelante, Giovanni, con los detalles. Gracias. Muy buenas. Estamos con Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando a conocer sobre esta serie de operaciones encaminadas a una serie de diligencias denominada Némesis 5. Muy buenas, Carlos Morazán. Así es. Hoy el Ministerio Público ha puesto en marcha la operación Némesis en su quinta fase. Entre las acciones que se están desarrollando a nivel nacional, podemos mencionar que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Operación Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal han presentado y han solicitado ante un juez de privación de dominio, él imponga la medida de aseguramiento y incautación sobre 15 bienes, cuyo titular de derecho es el excomisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla. Esto en razón que de las investigaciones que trabajó el Ministerio Público y con apoyo de sus peritos financieros y forenses, se determina que tuvo un incremento patrimonial de más de 10.6 millones de lempiras en los últimos años en que fungió en diferentes cargos en la Policía Nacional. Tras hacer los análisis respectivos, se determinó que concurren las causales que establece la Ley Especial de Apreciación de Domino y por esto se ha presentado el caso con miras a que vaya el Ministerio Público a juicio y ahí demostrar el origen lícito o que la naturaleza o la procedencia no es legal de estos bienes en cuanto a la mezcla de capitales y poder entonces obtener una sentencia de confiscación definitiva. ¿De cuántos bienes estamos hablando? Son 15 entre bienes y productos financieros. De estos tres son bienes inmuebles. Uno es una residencia en Alto de Toncontín, en Teucigalpa, otra es un lote de terreno en Choloma Cortés y otra es una hacienda de más de 50 manzanas de tierra en la aldea de Las Ánimas, en Daniel Paraíso. Además, se ubicaron tres vehículos de lujo y nueve productos financieros, nueve cuentas bancarias. Carlos Monazán, portavoz del Ministerio Público, dando a conocer sobre esta operación NEMES-5 que tiene que ver con el aseguramiento de varios bienes del ya extraditado a la Nación del Norte, el director de la Policía Nacional, Juan Carlos, conocido como el Tigre Bonilla. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Gracias, Giovanni. Ha trascendido la detención de la senadora colombiana Piedad Córdoba en el Aeropuerto Internacional de Palmerola por no declarar alrededor de 68 mil dólares. Sobre este tema, se encuentra René Amaya conversando con el director del Instituto Nacional de Migración. Adelante, René. Así es, Darío, efectivamente. Buenas tardes. Bueno, ya hay todo un informe complejo de qué fue lo que ocurrió en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, pero que sí, el propio abogado Alan Alvarenga, quien es el director de esta institución de migración, para que nos dé más detalles. ¿A qué hora fue la retención? Porque ella no está retenida para hacer todo este proceso de investigación. ¿Y qué cantidad de recursos le podemos explicar a los hondureños? Un saludo a todos los auditorios. Para informar sobre la situación acaecida, el día de ayer, 25 de mayo, la senadora Piedad Córdoba se prestaba para hacer un viaje de Honduras rumbo a Colombia, su país de origen, con conexión a Panamá. Eso de las horas pasadas, después del mediodía. Al momento de hacer ella, sus controles migratorios fue requerida por un agente de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, donde la hizo pasar a una segunda inspección de la razón de por qué no había declarado esa cantidad de dólares. Como es norma nacional e internacional, cuando un ciudadano, una persona, porta más de 10 mil dólares, tiene que declararlos. Y ella hizo omiso, en este caso, sobre este punto. Por lo que nosotros, como autoridades de migración, junto a Seguridad Aeroportuaria, remitimos las diligencias al Ministerio Público, que serán los que deberán determinar la procedencia de este dinero para poder tomar las respectivas decisiones correspondientes, o si solo se trata de una omisión o una infracción administrativa. ¿Y al momento cuando fue requerida, qué dijo ella ante los agentes de migración? Acabe de aclarar que solo la declaración rendida ante la autoridad competente es la válida, pero dentro de esa entrevista, se nos informa que ella declaró, manifestó, en realidad, que esa cantidad de dinero había sido entregada por una persona colombiana que reside aquí en Tegucía. ¿Era dinero que se lo llevara para Colombia? Es que se lo había entregado. Nada más. Ahora, ¿qué pasó con ella? A esta altura, desde ayer para acá. Sigue en custodia de las autoridades competentes en un proceso de investigación administrativa. Se encuentra ahorita en custodia en altas horas de la noche, fue trasladada del aeropuerto de Palmerola hacia la ciudad de Tegucigalpa, y en este momento se encuentra en un lugar reposando, esperando que continúe la diligencia administrativa para poder resolver su situación jurídica. Unos decían, bueno, se había quedado en las fuerzas especiales, otros en el Core 7, otros decían que le habían mandado a la policía, que estaba en un hotel. ¿Al fin, dónde permanece, doña Tegucía? Está en custodia de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Sin dar más detalles, ¿ya fue interrogada a esta altura? Será el Ministerio Público que podrá brindar información de cómo ellos llevan la línea investigativa para determinar, según los hallazgos encontrados, qué es lo que se puede determinar. ¿Cuándo ingresó y con qué propósito, según la información que tienen en inmigración? Ella ingresó el 21 de mayo y venía a tener una agenda de reuniones con varias organizaciones de derechos humanos que se desarrollaron con la mayor normalidad posible. ¿Cuántas veces había ingresado, doña Piedad, aquí? Ya ha tenido, tiene un registro importante de entradas a Honduras. ¿En lo que va del año? En lo que va del año es la primera vez que entra. Y, este, no, segunda vez que entra, porque vino también para la toma de posesión. Y, este, encuentra ahorita en este problema administrativo que esperemos que se pueda resolver en las próximas horas. Ya. Para explicarle también a los hondureños, si se logra comprobar de que ese dinero es de origen ilícito, ¿qué es lo que procede? ¿Si ese dinero es de origen ilícito? ¿Lícito o ilícito? Ok. En ese caso, si el dinero es de origen ilícito, estamos frente a una infracción administrativa en la cual ella deberá pagar una multa proporcionada al dinero no declarado y se le regresa el dinero y podrá continuar sin mayor problema. En el caso de que el Ministerio Público tenga indicios de que ese dinero es de origen ilícito y pueda formalizar una acusación y presentar un requerimiento fiscal y sea procesada por un delito, deberá ser el Ministerio Público que deberá decalificar este delito y someterse ante los lucrados del país. ¿Tendría que enfrentar la justicia entonces si es de procedencia ilícita? Es correcto, por el principio de territorialidad en la aplicación del derecho penal aquí en nuestro país. ¿Están dando resultados los controles de migración en los aeropuertos? Y específicamente en el de Palmerola, porque se inundó la vez pasada, pero vemos que a la última hora si parece que en este tipo de acciones están dando resultados. Es un mensaje claro, el sistema está funcionando, sabemos que como países y con algunas delegaciones tenemos algunas carencias, pero que desde esta administración y bajo el mandato de la Presidenta Xiomara vamos a ir fortaleciendo poco a poco para asegurar un servicio de primera en todas las delegaciones del país. Muchas gracias, abuado. El abogado Alan Alvarenga, titular del Instituto Nacional de Migración, dándonos detalles en torno a la detención de la senadora que se encuentra ya en manos de las autoridades de seguridad de nuestro país. Hablamos de la Policía Nacional del Ministerio Público, rindiendo todas las declaraciones, aclarando qué fue lo que ocurrió con estos 68 mil dólares, quién se los entregó, con qué propósito, si ella los trasladaría o se los daría en calidad de donación, en calidad de amigo que se los llevaba. Pero bueno, todos estos detalles los tiene que dar ante el Ministerio Público y será este órgano de investigación del Estado el que estará dando todos los detalles en torno a lo que ha ocurrido con la senadora de origen colombiana. Vamos a retornar con ustedes, compañeros. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, René. Muchas gracias. Aclarando lo que se mencionó en su entrevista, en resumen, no está privada de libertad, pero sí en custodia de las autoridades. Sobre este tema, Valeria Rojas tiene más información. Así es, Darío. Y siempre en torno a este tema, le damos a conocer que el gobierno de la República se ha solidarizado con la senadora Piedad Córdoba. Pero para ampliarles más al respecto, vamos a ingresar a nuestro portal de 11noticias.hn para ampliarles más al respecto. Y es que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha emitido un comunicado en donde Extrema se solidariza con la senadora colombiana Piedad Córdoba luego de ser retenida en el aeropuerto Palmerola de Comayagua, mientras transportaba una gran cantidad de dinero en efectivo. Durante el escrito, el gobierno señala que Córdoba ingresó el pasado domingo 22 de mayo al territorio nacional para participar en eventos de organizaciones de mujeres y derechos humanos. Posteriormente, sostuvo una reunión con la presidenta Xiomara Castro el martes 24, siendo recibida como amiga y líder política. Asimismo, señalan que la senadora fue retenida provisionalmente en el aeropuerto por portar dólares, que según su versión era propiedad de un empresario colombiano, el cual ella misma identificó en la capital. Por último, agregaron que continuarán en el respectivo seguimiento de los hechos ocurridos con Córdoba y sobre todo no solidarizamos con la senadora y respetamos la presunción de inocencia. Además, fuentes de entero de crédito le confirmaron al departamento de prensa de 11 Noticias. Si usted quiere ampliar estas informaciones, puede ingresar a nuestro portal de 11 Noticias.hn. Además, la senadora colombiana estuvo de visita en casa de gobierno y esto fue lo que dijo cuando fue entrevistada. Veamos. Yo vine con motivo de una serie de reuniones con mujeres aquí que ella ha venido organizando, planteando unas propuestas muy importantes, pero además porque quise venir después de los 100 días del informe de trabajo. Xiomara es una excelente presidenta, es mi gran amiga. Estuvimos compartiendo sobre todo lo que está haciendo, yo contándole cómo ha sido difícil la campaña presidencial en Colombia por la persecución de la derecha y lo que ha sido una persecución brutal contra mí como miembro de la izquierda. Pues es la única presidenta que hay en toda la región en este momento, elegida yo diría que contra viento y marea, contra un gobierno mafioso y narcotraficante, pero que fue capaz de escuchar la voz del pueblo, la voz de la gente y nosotras nos sentimos muy, no solamente muy orgullosas, sino muy satisfechas de ver su desempeño, su trabajo y su compromiso con Honduras y su compromiso con toda la región. Hacemos un cambio de tema y le damos a conocer que defensores de los derechos de las mujeres han brindado declaraciones sobre los recientes señalamientos en contra del ex asesor presidencial Marvin Ponce y el actual diputado del Congreso Nacional Mauricio Rivera. Gisela Calix nos tiene los detalles. Así es, buenas tardes compañeros en el estudio y televidente de Once Noticias me acompaña Danila Flores, ella es representante del movimiento Visitación Padilla que defiende los derechos de las mujeres y nos va a brindar su opinión al respecto en cuanto a estas acusaciones que se le han hecho tanto al diputado Mauricio Rivera como al ex asesor presidencial Marvin Ponce de agresiones en contra de mujeres y qué es lo que estarían pidiendo ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí en esto. Este es un tema muy importante ya que la violencia hacia nosotras las mujeres pues es preocupante el aumento de la violencia que tenemos nosotras las mujeres y sobre todo de aquellos agresores que podemos decir uno es actual diputado del Congreso Nacional y el otro fue ex diputado quienes hacen la ley y en eso la autoría y todo eso entonces es preocupante en esa cuestión que no conozcan los derechos de nosotras las mujeres ya que somos mujeres sujetas de derecho no sujetas de derecho y esto me satisface que hayan presentado requerimiento en contra de estos señores ya que este conocimiento público los agresivos que son y nosotros como organización que pedimos que se aplique la ley que no anden con descendientes con ellos sino que simple y sencillamente se aplique la ley y se condene por los actos de violencia hacia nosotras las mujeres el delito de violencia contra nosotras las mujeres que están en el nuevo código penal la violencia contra las mujeres cada día en el país se incrementa en diferentes ámbitos sociales si desgraciadamente en esto de la violencia y nadie hace nadie hace absolutamente nada a pesar de que tenemos leyes hay diferentes formas tenemos instituciones pero simple y sencillamente no hay esa voluntad política de aplicar estas leyes entonces como no tenemos esa suficiente voluntad política pues el aumento va y lo que tenemos que ver es que que ya paren la violencia contra nosotras las mujeres sobre todo en el caso de los femicidios que se están dando de las agresiones de las personas y que que es lo que se debe de hacer simple y sencillamente aplicar las leyes que ya tenemos en nuestro país bien muchas gracias escuchaban a Dalila Flores ella es representante del movimiento visitación compadilla sobre este tema le ampliaremos en próximas emisiones de 11 noticias de momento devuelvo con ustedes al set principal buenas tardes Banco del País en el marco de su 30 aniversario de fundación organizó la exposición pictórica de artistas nacionales en San Pedro Sula donde se instaló la muestra conformada por 14 obras elaboradas desde diferentes ópticas técnicas y estilos para representar su trayectoria y aporte al desarrollo de Honduras esta exposición se realiza con conmemorando los 30 años de Banco del País se invitaron a 14 artistas nacionales quienes a través de sus obras plasmaron las características principales del banco y como ha contribuido al desarrollo de Honduras tiene una prenda favorita que no usa hace mucho tiempo porque se destiñó no se preocupe le tenemos la solución a ese problema con la gran familia de tintes gallo los cuales cuentan con más de 20 colores que logran que tus prendas vuelvan a tener ese brillo que tenían al principio son ideales para fibras naturales y todos sus tintes son ultra concentrados por lo que tus colores se verán mejor que nunca consíguelos en los principales supermercados farmacias y pulperías del país tintes gallo expertos en cuidado del color de tu ropa además les tenemos excelentes recomendaciones de parte de Botánica Works Belleza Botánica Works regenera tu piel colaborando con la síntesis de colágeno y elastina asegurando la normal hidratación de la misma además favorece el crecimiento del cabello y uñas evitando su fragilidad luce tu belleza natural tomando dos cápsulas al día Botánica Works Belleza bien y continuando con las informaciones Guillermo Paz Manuel nos informa que diputados nacionalistas consideran que para lograr transparencia en el proceso de nominación y elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no hace falta proponer ideas descabelladas adelante Guillermo con los detalles gracias compañeros en los estudios de Canal 11 me acompaña el abogado Tomás Zambrano diputado del Partido Nacional de Honduras para consultarle estos criterios y estas propuestas en torno al proceso de nominación de altos funcionarios estamos hablando de magistrados de la Corte Suprema de Justicia fiscales del Ministerio Público etcétera etcétera abogado incluso se habla entre estas propuestas eliminar el requisito del notariado para ser parte de la Corte Suprema de Justicia bueno mire yo creo que cuando se necesita o se quiere o existe la intención de fortalecer un proceso de evaluación y elección y selección de la Corte es bienvenido porque todos queremos transparentar los procesos y lo más importante es coger la mejor gente la que tiene los abogados con la idoneidad profesional y personal para ocupar el cargo pero en este momento como está la Polarista Polarización Política viendo la agenda del gobierno viendo cómo están atropellando las instituciones y cómo quieren apoderarse a la fuerza y de manera ilegal nos asalta muchas dudas porque mire ellos decir de que no se ocupa ser notario es grave porque la Constitución de la República en los requisitos para ser magistrado habla claro abogado notario dice la ley abogado y notario entonces cómo van a eliminar con una ley lo que es un requisito constitucional se necesita una reforma constitucional y eso ocupan 86 votos eso es un elemento segundo es primera vez que el Ejecutivo envía una propuesta al Congreso para regular el proceso del Poder Judicial como se debe elegir entonces hay una intromisión y hay un deseo mire han querido destituir el Presidente de la Corte para manejar la Corte desde ahora y para poder dirigir el proceso porque la Corte nomina a un miembro de la Junta Nominadora quieren destituir a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos porque es parte de la Junta Nominadora Muchas gracias declaraciones del diputado y abogado Tomás Zambrano él es miembro de la bancada del Partido Nacional de Honduras con estos detalles a los estudios con ustedes compañeros adelante Gracias Guillermo y siempre en temas relacionados a la Corte Suprema de Justicia el titular de este poder del Estado pues sostuvo una reunión con la embajadora de los Estados Unidos en Honduras Laura Dogu y pues posteriormente se hizo una serie de tweets a través de las redes sociales donde menciona que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Rolando Argueta perdón se reunió con la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu con quien compartió temas relacionados al fortalecimiento del sistema de justicia y los mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial de Honduras y el pueblo y gobierno de los Estados Unidos también dando seguimiento acompañaron a la embajadora Dogu en este encuentro el señor Kenneth McLean subdirector de la misión de USAID en Honduras Chase Ginn oficial de la sección de política de la embajada de los Estados Unidos y Elba Gorbea asesora legal residente del Departamento de Justicia esperamos sea productiva esa reunión entre el Poder Judicial y la embajada de los Estados Unidos Valeria bien y ahora pasando a temas del poder legislativo se ha creado una controversia en el Congreso Nacional debido a que se pretende darle autonomía al Uferco aunque algunos representantes de la sociedad civil sugieren que esto no sea aprobado es Kimberly Spinoza que nos tiene los detalles muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de Once Noticias y que opinan los sectores de sociedad civil en torno a esto que se pretende hacer en el Congreso Nacional independencia autonomía o se quiere pues quitarle la potestad a la Fiscalía General si mire yo creo que mire cuando se legisla bajo la emotividad y bajo los impulsos de esa circunstancia no se hacen bien las cosas mire este es un llamado al Congreso Nacional que repiensen mejor las cosas al diputado Luis Redondo al diputado Barrios y quizá también a la diputada Fátima Mena mire las intenciones son buenas y alabamos que hayan buenas intenciones de luchar contra la corrupción en Honduras pero ese no es el camino idóneo recuerde que el artículo 232 y 233 de la Constitución de la República establece la unidad de actuación de todos los fiscales del Ministerio Público además su ley orgánica establece que ningún fiscal puede actuar solo todos necesitan que un superior venga a revisar sus actuaciones y autorice los requerimientos fiscales no es así como han manifestado en el dictamen todas las unidades fiscales necesitan que el superior jerárquico autorice los requerimientos fiscales por lo tanto darle plenas potestades solo a una unidad fiscal para que presente requerimientos fiscales sin supervisión es un error porque la ley del Ministerio Público regula esa necesidad de que haya esa unidad de actuación de que haya esa verticalidad en el Ministerio Público y recordarles algo no solo es una unidad fiscal la que lucha contra la corrupción son cinco la UFERCO lucha contra redes de corrupción pero la FEDCO la Fiscalía de Transparencia y Corrupción Pública lucha contra las personas que se involucran en corrupción una y dos personas de manera simple por lo tanto es olvidar esa corrupción de ese nivel que existe también además la unidad de apoyo fiscal la unidad del proceso de depuración de la policía y la unidad de enjuiciamiento a funcionarios del sector justicia también luchan contra la corrupción entonces creo que faltarle el respeto a las otras unidades fiscales que luchan contra la corrupción y a todos los fiscales del país al otorgársele solo a un fiscal esa facultad de presentar requerimientos fiscales sin supervisión Gracias a Kenneth Madrid con estos detalles yo retorno con usted al estudio principal Buenas tardes Buenas tardes Kimberly a continuación le presentamos nuestra noticia económica preparada por Víctor Valladares La sección económica es presentada por Back Credomatic porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones Back Credomatic Gracias compañeros de los estudios televidentes de 11 noticias y precisamente hoy se lleva a cabo un foro donde participan diferentes sectores entre ellos la academia donde se analiza este tema del impacto de los energéticos en la economía del país vamos a escuchar a continuación a Carlos Luis Pozas él es el director de comercialización de hidrocarburos de la Secretaría de Energía Estamos en una temporada de crisis venimos saliendo de una bueno estamos todavía mejor dicho en una crisis sanitaria debido al COVID-19 y ahora le sumamos la crisis de los combustibles y cuando estamos bajo el efecto de estos dos fenómenos que son globales en el caso del conflicto bélico Ucrania-Rusia aunque no estemos en medio de ese conflicto no nos están cayendo las balas ni los misiles acá pero estamos sufriendo las consecuencias de ese conflicto y ustedes lo ven en la factura petrolera en la factura de los combustibles entonces en un contexto de crisis como ciudadanos tenemos que hacer ajustes así como los hace cualquier ciudadano cuando pierde su empleo o cuando pierde una fuente de ingreso tiene que hacer ajustes en su presupuesto para poder salir con las prioridades fundamentales eso es lo que está haciendo el Estado estamos viendo que el alza de los combustibles se pronostica que por lo menos todo este año va a seguir y como les insisto esto es un tema que no tiene que ver con ninguno de los actores internos es algo que corresponde directamente a fenómenos internacionales y si ya se tiene pronosticado que esa crisis va a seguir lo que toca es tomar las medidas correspondientes para que el impacto a la economía sea el mínimo no esperar hasta que estemos en una situación insostenible sino que evaluar esas medidas que probablemente van a ser un poco algunos van a generarle alguna fricción pero que son necesarias en tiempos de crisis sin duda alguna esto pues ya está impactando la economía de los países en el mundo y Honduras con una economía frágil pues deberá tomar los ciudadanos esa conciencia para disminuir o racionar el uso de los carburantes y así también evitar más salida de divisas que esto al final le generan un impacto negativo al Estado compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de 12 Noticias buenas tardes la sección económica fue presentada por Back Credomatic porque tienes el valor de invertir en tu empresa te financiamos con pasión acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy Back Credomatic Canal 11 está en la final en París hacemos un enlace a continuación hasta la ciudad de la luz en Francia Pepsi te encanta te mueve presenta desde allá se encuentran en vivo nuestros compañeros Sammy Mustacle y Rosa Alvarado comentándonos de toda esa actividad que se está desarrollando por allá tanto deportiva como cultural desde París bienvenidos muchachos claro que sí Darío muy buenas tardes por allá contentos de estar estarte viendo siempre a través de la pantalla de Canal 11 y por supuesto de estar acá desde las instalaciones de Roland Garros estamos en nuestro segundo día y ya pues de Rubler estaba tratando de sacar un partido porque se le ha complicado estar en un fin de hacer un partido que nos ha gustado las emociones de los documentales a través de la aplicación en el que Roland Garros creció totalmente impresionante y ayer justo ayer justo también tuvimos la oportunidad de visitar de Rafael el amo y señor de ese campeonato que logró sacar el triunfo en 3-0 contra el local y fue una experiencia increíble te contamos Darío estar en el Roland Garros con una cobertura especial para Canal 11 en las redes sociales han podido darle seguimiento a esta experiencia única que estamos viviendo logramos capturar estas imágenes que ven ustedes en pantalla no es de todos los días que se ve un encuentro donde juega un campeón como Nadal además la afición francesa estaba encantada con su jugador con Moutet que hizo un gran partido contra Nadal sin embargo se vio porque es un gran campeón Nadal y al final terminó ganando el partido 3-0 Sammy vimos a través de las redes sociales de Canal 11 y de cada uno de los programas que se trae un souvenir Rosa Alvarado desde allá una pelota del Roland Garros y pues promoviendo también ya este sábado sería la gran final de la UEFA Champions League Liverpool se enfrenta contra el Real Madrid cada vez están más cerca de vivir esa experiencia muchachos No logramos escucharte bien Darío sin embargo queremos contarte a vos y a todos los televidentes de 11 Noticias Meridiano que hoy tuvimos una gran experiencia que queremos compartir con vos Darío con todos los televidentes de Canal 11 y es que hoy a partir de hoy arrancó el Trophy Experience de la UEFA Champions League es un evento oficial donde el fin de este evento es que los aficionados vayan a divertirse a pasarla bien a comprar productos de la UEFA a jugar y sobre todo a conocer la orejona verla de cerca y tomarse una foto con ella ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de acercarse? ¿A qué hora van a estar por ahí conociendo esta copa? Fíjate Darío que tuvimos la oportunidad de patear penales a mí no me fue nada bien yo creo que es lo mejor de fútbol de lo que juego pero ustedes lo pueden ver en las redes sociales de Canal 11 todavía Sandy está pendiente en ir a lanzar sus tiros penales la fotografía con la orejona la vamos a tener para mañana porque había una fila de una hora o sea la gente que iba a salir y le decían una hora es la foto con la orejona es la más bella del mundo es la más conenciada y definitivamente con toda la panorámica que teníamos con el ayuntamiento también de frente la parada del metro así que mucha gente llegara a ese lugar así que estamos viviendo esos últimos días la gran final de la UEFA de una manera muy emocionante y obviamente a la expectativa de lo que se maneja en cuanto a los equipos en esta ocasión con Liverpool como el Real Madrid Sammy para mañana esperamos entonces la fotografía con la copa pero ahora lo que tienen en mano es una botella de Pepsi y es que ese es el sabor que tenemos que disfrutar para pues ser parte por supuesto de esta gran final es correcto Darío esa es la idea queremos acercarnos a la orejona es el trofeo codiciado por muchísimos así que bueno es el trofeo que se va a llevar el Real Madrid o el Liverpool este fin de semana faltan tan solo dos días para la gran final de la UEFA Champions League y nosotros en Canal 11 seguimos en cobertura especial internacional desde París trayéndoles lo mejor una experiencia única e inolvidable que solo nos brinda Pepsi muy bien muchas gracias gracias muchachos bien pero ahora Gripex Plus te trae la solución más rápida y efectiva para erradicar por completo todos los síntomas de la gripe y la tos ponele punto final a la gripe y a la tos con Gripex Plus ya regresamos damos por finalizada esta emisión de 11 noticias meridianas sin embargo la invitación para que continúe actualizándose a través de las plataformas digitales de 11 noticias y que no se pierda la edición vespertino a las 5 de la tarde siempre por Canal 11 que tenga feliz tarde